Y hace unos días se realizó aquí en el DF el séptimo seminario internacional de educación integral, educar en un mundo cambiante. Y ahí Jocelyn Tello platicó con Aaron Sams, creador de un método de enseñanza que está realmente cambiando un poco la forma tradicional de dar clases y que utiliza además como base la tecnología. Nos preparó esta nota, vamos a ver de qué se trata. El concepto de aula invertida fue desarrollado en 2007 por Aaron Sams y Jonathan Bergman, profesores del Instituto Goodland Park de Colorado en Estados Unidos. Con este novedoso sistema, las lecciones se publican en Internet mediante el apoyo de la tecnología, a través de videos, podcasts y presentaciones que los alumnos pueden consultar las veces que quieran desde cualquier parte. Al día siguiente se presentan a clase y afianzan los conocimientos adquiridos previamente mediante actividades que les permitirán experimentar y convertir la teoría revisada en ejemplos prácticos. Las dudas se resuelven en foros de discusión. Los primeros en aprender con este modelo educativo fueron los alumnos de Aaron Sams, adolescentes de entre 16 y 17 años, quienes tomaban la materia de química. En un principio, el modelo educativo fue bien recibido por los estudiantes, pero no por todos los padres de familia. Esto fue un modo diferente de que vinieron a la escuela y pareció extraño para ellos. Unos padres estaban preguntando muchas preguntas sobre por qué estás haciendo esto, ¿está bien? Pero eventualmente todos decidieron que sí, esto fue un buen método. Las ventajas de la clase invertida lo hacen un método fácil de utilizar. A diferencia de una clase normal, las lecciones pueden consultarse en diversas ocasiones. También se pueden recuperar en caso de ausencia de los estudiantes. Además, es un método más personalizado con el que los alumnos deben comprometerse con su aprendizaje. Los requerimientos técnicos para implementar la clase invertida son pocos. Just access to a computer and some software or a web app that allows you to record what's on your screen and some audio recording. Many of these are free applications that teachers can use. Then they need a place to put the video. So a lot of teachers are putting those on YouTube or other video platforms. And then the students just need a device to access that. So, you know, that could be a classroom computer, if you want students to do this during the class time, or it could be a mobile device. La clase invertida se ha convertido en una estrategia didáctica que está reformando el modelo tradicional de dar clase. Y ya comenzó a implementarse en algunas ciudades de nuestro país. En la cámara, José Sosa, para Fractal, Jocelyn Tello. En la cámara, José Sosa, para Fractal.